Hola que tal, mi nombre es Yosinei, hoy te traigo un sabias que sobre algo que te ha podido ocurrir al momento de preparar una comida que contenga cebolla. ¿Te ha pasado que al momento de cortarla, eso te hace la alinear? Si es así, déjame decirte que, ¿sabias que? ¿Sabias que? Cortar una cebolla hace que se mezclen dos sustancias que, como resultado, producen un gas que contiene azufre y que al contacto con el agua, como los ojos que son húmedos, se descompone en ácido sulfúrico. Entonces el cerebro reacciona diciéndole a los conductos lacrimales que produzcan más agua, es decir, lágrimas, para diluir el ácido y proteger así los ojos. Algunas recomendaciones para evitar esto son, congela la cebolla durante unos 10 minutos antes de cortarla, usa un cuchillo filoso ya que es más preciso a la hora de hacer el corte y se desgarra menos capas de cebolla, usa lentes de cocina, si puedes cortarla rápido, hazlo, ya que esto hará que las emisiones sean más cortas y afectará menos a los ojos. ¿Y tu, sabias este dato? ¡Gracias!